Hola muchachos, espero estén muy bien. El día de hoy vamos a hacer un repaso general de lo que tenemos al momento en instrumentos y canto. El video de hoy va a servir, espero, como guía para el trabajo que tienen esta semana. Es un proyecto un poquito más demandante. Pero espero, bueno, que sea de su agrado. Vamos a explorar un poquito con los recursos que hemos estado trabajando hasta ahora para tocar música. Bien, empezamos. Entonces va a ser un repaso en específico de escalas y acordes en cada uno de sus respectivos instrumentos. Vamos a empezar. Primero con, bueno, que vamos a cantar o tocar, ¿sí? Repaso rapidísimo de las notas que vamos a usar. Bueno, saben que hemos estado trabajando con la escala de do mayor, que es la escala donde partimos. La más sencilla, la que no tiene alteraciones. Y es la que hemos estado usando para trabajar desde entonces y para estudiar la parte teórica. Y bueno, lo hemos pasado, obviamente, a instrumentos. Hemos visto la escala de do mayor, ¿sí? Ya saben, de do a do, sin alteraciones. Tenemos do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Las notas de hasta abajo de cada uno de estos acordes es la escala de do mayor. Y acuérdense que si le ponemos notas encima, saltando una a la vez, nos quedan los acordes, que también son los que hemos visto. Los hemos visto de muchas maneras diferentes, ya sean en triadas, en posición fundamental, igual. Ahora, ahorita vamos a ver, primero que nada, qué notas tiene cada acorde, ¿sí? Tenemos el primer acorde, do mayor, tenemos do, mi, sol, son las notas que se van a encontrar. Re menor, tenemos re, fa y la. Mi menor, tenemos mi, sol, si. Fa mayor, fa, la, do. Sol mayor, sol, si, re. La menor, la, do, mi. Si disminuido, si, re, fa. Y volvemos nuevamente a do mayor. Ya saben, cuando terminamos la escala, volvemos a empezar. Esto les va a servir como referencia para el trabajo de esta semana. Si tienen dudas, recuerden que siempre pueden volver a ver este video. Va a estar en el canal de YouTube del colegio. Por favor, aprovechen que está ahí. Para revisar ya sea la escala, para vocalizar, cantantes. Va a estar ahí disponible. Ahora, vamos a recordar rápidamente el cifrado inglés. Recuerden que en las anotaciones y los diagramas, o sea, los dibujos que hago de los acordes, y las notes en los instrumentos, vienen en cifrado inglés. Recuerden, tenemos de do a si, y a cada nota le vamos a asignar una letra. La forma fácil, otra vez de aprendérselo, empezamos en la, con el abecedario, y tenemos a, b, c, d, e, f, g. Esto va a ser de suma ayuda para todos los instrumentos. Ahora vamos a empezar con ejercicios de calentamiento. Para la entrega de esta semana de su proyecto, van a necesitar, de hecho, vocalizar, y tener bien interiorizadas las notas, ¿sí? Que lo tengan bien en el oído. Entonces, vamos a empezar. Esto aplica para cantantes y flautistas, ¿sí? Este tipo de ejercicios son prácticas, ya sea para tener buena entonación, o para reiterar la ubicación de las notas en la flauta. Entonces, vamos a empezar. Vamos a ver rapidísimo qué es lo que vamos a cantar. Aquí tenemos la escalada mayor completita. ¿De do? Y de no, si no eres cantante, te invito a que cantes. Encuéntralo en un momento en el que te sientes como para cantar. Y como siempre, que no te da pena cantar. Entonces tenemos de do a do. Vamos a cantar primero. Y luego vamos a tener el ejercicio de empezar en do, re, do. Mi, re, do. Fa, mi, re, do. Sol, do. Vamos a cantar todo eso. ¿Ok? Va a ir seguido. Voy a ponerlo una vez para que lo escuchemos. Y las siguientes veces lo vamos a cantar. Vamos. Bien, ahí tenemos. Ahora vamos a practicar esto. Vamos a cantarlo. Cuenta de cuatro y empezamos. Aquí está el do. Do. Y una vez más. Acuérdense, hay que tomar suficiente aire y a las notas agudas no le tengan miedo. Simplemente hay que empujar con la cantidad correcta de aire para que la nota suene bien afinada. ¿Sí? Entonces, por favor, guíense con estos ejercicios para poder presentar, practicar y presentar su trabajo. Aquí pueden vocalizar antes de presentarlo y guiarse por si necesitan hacer alguna referencia de las notas a usar. Estos ejercicios, también es bueno mencionarlo, se pueden tocar con cualquier instrumento. ¿Sí? Si, hemos estado viendo algunas cosas específicas en cada instrumento, también anímense a tocar lo que están haciendo los otros instrumentistas. Pues toco, vamos a decir, ukelele. Igual puedo tocar esto. Y se puede incorporar canto con el instrumento también, al mismo tiempo. Bueno, vamos a regresar a los instrumentos que tenemos bastante que revisar. Pero voy a ir explicando qué es lo que vamos a hacer ahorita. Y otra vez, esto va a estar como referencia para que ustedes puedan revisarlo tantas veces como necesiten. Primero, les había mencionado, bueno, vamos a trabajar solamente con las notas de Do mayor y con los acordes. También vamos a extender el rango de las notas que vamos a usar en algunos instrumentos. ¿Qué es esto de extender? En la mayoría de los instrumentos nada más hemos trabajado en una octava. Esto se refiere de Do a Do. ¿Sí? Pero los instrumentos, como saben, en las guitarras, en el bajo o en el teclado, tenemos una colección de notas muy amplia. Vamos a trabajar un poquito más en esa dirección. Primero, vamos a revisar los acordes. ¿Sí? En el caso de la guitarra, y de hecho cualquier otro instrumento de cuerda, recuerden que la cuerda hasta arriba es su primera cuerda. ¿Sí? Todas las cuerdas que aparecen aquí, en la parte superior de los diagramas, o sea, los dibujos, corresponden a la primera cuerda, que en su instrumento es la más delgadita, la que está más abajo. ¿Sí? Recuerden que esto lo vemos de frente, como cuando nos asomamos a ver nuestro instrumento sobre el brazo. Y vamos a tener, en todos los casos, seis acordes. ¿Sí? Acuérdense. Habíamos visto los acordes de Do mayor, Fa menor, Mi menor, Fa mayor, Sol mayor, La menor. El Si disminuido lo habíamos visto en clase. ¿Sí? En algunos casos resulta un poco complicado tocarlo. Por ahora nos vamos a quedar nada más con estos que los seis son acordes consonantes. Esto quiere decir que no tienen, son agradables al oído, no tienen ninguna disonancia ni nada burdo ahí en el sonido. Vamos a revisar. El primer acorde que tenemos aquí es el acorde de Do mayor. Ya sé que solo tenemos tres notas, pero estamos aprovechando al máximo las capacidades de cada instrumento. ¿Sí? Vamos a usar el mayor número de cuerdas posible para cada acorde, para que suene más lleno. Vamos a tener en la quinta cuerda Do. En la cuarta cuerda, segundo traste Mi. Sol al aire. Do, primer traste, segunda cuerda, Mi al aire. El siguiente. Aquí solo vamos a tocar cuatro notas. A partir de la cuarta cuerda, que es un Re, va a ser cuarta cuerda al aire. La, tercera cuerda, segundo traste. Re, segunda cuerda, tercer traste. Y Fa, primera cuerda, primer traste. Tenemos ahí Re menor. ¿Sí? Vamos, Do mayor, Re menor. Mi menor. Aquí solo hay que poner dos dedos. Las demás cuerdas son al aire. Me sugiero que pongan aquí el dedo medio y el dedo anular. Para tocar el Si y el Mi. Vamos a tener sexta cuerda al aire. Si. Quinta cuerda, segundo traste. Cuarta cuerda, segundo traste. Y las cuerdas que restan van a ser al aire. Por el Fa. Hay muchas maneras de tocar los acordes, ya lo saben, ya lo hemos trabajado. Esta es la más sencilla, donde nada más estamos tocando tres notas, sin involucrar la cejilla. Que pues, a algunos de ustedes todavía les cuesta un poco hacer que todas las notas de la cejilla de hecho suenen. Bueno, vamos a tener nada más Fa, cuarta cuerda, tercer traste, La, tercera cuerda, segundo traste y Do. En la segunda cuerda, primer traste. De igual manera en el acorde de Sol, algunos de ustedes lo habían visto con las cuerdas número 2, 3 y 4 al aire. La otra manera que se puede tocar este acorde, si quieren intentarlo, otra vez suena mucho más amplio, es de la siguiente manera. Tenemos Sol, este por favor, tóquenlo con el dedo medio. El Si, de la quinta cuerda, segundo traste, con el dedo índice. Cuerdas 4 y 3 al aire. El Re, con el dedo anular. Cuerda 2, traste 3. Y con el meñique en la cuerda 1, traste 3. Aquí es bien importante, cuando estamos tocando los acordes, asegúrenos de que cada una de las notas de hecho suenen bien claras. Si no están seguros, toquen una nota a la vez. Toco primero Sol. Si, ok, si suena bien, sigo. Re, Sol, Re, Sol. Si todas las notas están bien, puedo continuar. Por último, en la cuerda de La menor, en la guitarra, vamos a tocar solamente las cuerdas 5, 4, 3, 2 y 1. Va a ser la quinta cuerda al aire. Cuarta cuerda, segundo traste. Tercera cuerda, segundo traste. Segunda cuerda, primer traste. Y primera cuerda al aire. Aquí ya tenemos los seis acordes que hemos visto. Recuerden, es necesario aprendérselos de memoria. ¿Sí? Otra vez, esta información del video está disponible para que ustedes puedan revisarlo cuantas veces necesiten. ¿Sí? Pero les sugiero que, además de tenerlo en sus anotaciones, bueno, se los aprendan de memoria. ¿Sí? Es cosa de repetirlo una y otra vez hasta que la mano se acostumbra a caer sobre el acorde de manera casi instantánea. Ahora, aquí vemos un montón de notas. ¿Qué es esto? Esto corresponde a todas las notas de do mayor en la guitarra. ¿Sí? Es un diagrama igual que estos. Funciona de la siguiente manera. Otra vez tenemos cuerdas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y están anotadas cada una de las notas. ¿Sí? Lo que ya habíamos visto en clase y algunas veces habíamos ampliado el registro, era desde este do, que es la quinta cuerda, tercer traste, hasta este do. Es lo que ya hemos trabajado en clase. Vamos a agregar unas notas hacia abajo, o sea, más grave, y hacia arriba, más agudo. De aquí a aquí, ya nos hagan una escala. Lo único que estamos agregando es en la sexta cuerda, o sea, la más grave, la cuerda más gruesa de tu instrumento. Vamos a tener al aire, es la nota MI. En el primer traste es FA. Y en el tercero es SOL. ¿Sí? Seguimos. Quinta cuerda, al aire es LA. Y quinta cuerda, segundo traste es SI. Pero recuerda que es muy fácil confundir dónde ponemos los dedos. Recuerda las digitaciones, las sugerencias que te hago de dónde poner cada uno de los dedos. Esto es para que no te tengas que mover tanto y de hecho te sea más fácil para la mano. Recuerda que si nos encontramos una nota en el traste 1, la vamos a tocar con el dedo índice, el dedo 1. Si nos encontramos en el traste 2, con el dedo 2. Y en el traste 3, con el dedo 3. O sea, índice, medio y en un medio. Vamos a seguir con esto. En la segunda cuerda, tercer traste, tenemos RE. Con tercer dedo. Primera cuerda, la de MI. Primera cuerda es... Primera cuerda, segundo... Primer traste FA. Y primera cuerda, tercer traste SOL. Ahí ya tenemos un rango mucho más amplio de notas que podemos usar. Hasta amplitud le vamos a decir, bueno, son dos octavas porque tenemos de MI a MI. A MI, o sea, una octava, dos octavas y una tercera. ¿Sí? Es un rango bastante amplio. Todas las notas están disponibles para que puedan hacer su proyecto. Le sugiero que lo practiquen igual que la escala, de DO a DO, pero empezando de MI y terminando en SOL. Seguimos con los instrumentos. En el teclado es un poquito más visual, es más fácil identificar rápidamente las notas. ¿Sí? Vamos a revisar rápidamente cómo poner todos los acordes aquí sobre este teclado. Recuerden que tenemos dos teclas negras y tres teclas negras. Están dos teclas negras. Aquí tenemos DO. ¿Sí? Ahora, ¿cómo tocamos todos los acordes? El DO mayor va a ser DO, MI, SOL. El siguiente acorde va a ser RE menor. RE, FA y LA. El tercer acorde es un MI menor. Y lleva las notas de MI, SOL, SI. El cuarto acorde es un FA mayor. Y lleva las notas de FA, LA, DO. El quinto acorde es un SOL mayor. Y va SOL, SI, RE. El sexto acorde lleva LA, DO, MI. Para tocar un LA menor. Quieres que nos tocaron las teclas, me voy a regresar un poquito. Aquí está el SI, que es el único acorde que nos faltó. El SI disminuido. SI, RE, FA. Acuérdense, aquí es bien claro ver qué notas tiene cada acorde, porque simplemente nos soltamos una tecla blanca. La ventaja de los tecleistas y los que tocan melódica es que cualquier tecla blanca pertenece a DO mayor. Entonces, es muy fácil identificarlas. ¿Sí? Nada más les recuerdo. Tenemos ocho teclas para tocar. ¿Cuál es la digitación más fluida? ¿Qué me va a permitir poder tocar las notas más rápido y de manera más efectiva? Recuerden que, bueno, vamos a poner de ejemplo la mano derecha. Vamos a empezar pulgar, índice, medio. Y pasamos el pulgar por abajo de los dedos. Para caer a FA nuevamente con pulgar, índice, medio, anular y miñeca. Ahí tenemos de DO a DO. Con una sola pasada. ¿Sí? Acuérdense que el objetivo es que el sonido suena fluido y que se entienda. ¿Sí? Y por último, hemos visto muchas maneras de tocar acordes. No tienen que usar a fuerzas las que hemos visto de salteadas. Cualquier combinación de notas para hacer los acordes funciona. Vamos con bajo eléctrico. Aquí quise reducir el espacio que tienen que usar para tocar las notas. En vez de recorrernos a lo largo del diapasón, vamos a centrarnos nada más en los primeros tres trastes. Vamos a solucionar todo lo que podamos de acordes ahí. Primer acorde. Y otra vez recuerden. Antes de continuar, perdón. La primera cuerda, que es la más delgada del bajo eléctrico, es esta de aquí. ¿Ok? Primera cuerda. La de hasta abajo. Y la cuerda más gruesa, que es la cuarta cuerda, es la que está hasta arriba, es esta. La cuerda más grave. ¿Sí? Entonces vamos a tener grupos de tres notas. Vamos a tener do, re, mi, fa, sol y la. El primero es do, mi, sol. Tercera cuerda, tercer traste. Segunda cuerda, segundo traste. Primera cuerda al aire. Después. Re menor. Tenemos re, fa, la. Vamos a tener las cuerdas tres y dos al aire. Y el fa en la cuarta cuerda, traste uno. ¿Sí? Tal vez sea un poquito difícil de identificar bien las notas, porque, bueno, son notas muy graves. Pero asegúrense de que están tocando estas de aquí. El siguiente acorde es un mi menor. Y solamente vamos a poner dos dedos aquí. Dedo anular sobre si. Y dedo, perdón, dedo medio sobre si. Dedo anular sobre mi. Y vamos a tener las cuerdas cuatro y uno al aire. Después seguimos con fa mayor. Fa, la, do. Vamos a tener el fa en la segunda cuerda, tercer traste. En la primera cuerda, segundo traste. Y el do, tercera cuerda, tercer traste. Seguimos. Sol mayor. Si se fijan, este es el mismo shape que tenemos en el do. ¿Sí? Nada más, lo estamos bajando una cuerda. ¿Sí? Vamos a tener el sol en la cuarta cuerda, tercer traste. El si, tercera cuerda, segundo traste. Y segunda cuerda, la e. Es lo mismo que es que el de do, nada más estamos cambiando una cuerda. Por último, vamos a tener la menor. Las notas la, do, mi. Vamos a tener el do, tercera cuerda, tercer traste. Mi en la segunda cuerda, segundo traste. Y la primera cuerda, segundo traste. Ya tenemos todos los acuerdos de do mayor. ¿Sí? Las triadas diatónicas a do mayor. Excepción, desidisminuida. Ahora vamos a ver todas las notas. Igual, vamos a ampliar un poquito el registro de las notas que vamos a usar. Ustedes ya saben, en bajistas tocar de aquí, acá en sus instrumentos. Vamos a agregar unas notas un poquito más graves. ¿Sí? Tenemos, en la cuarta cuerda, la e. Tenemos un mi. Cuarta cuerda, primer traste, tenemos fa. Cuarta cuerda, tercer traste, sol. Después, tercera cuerda, la e. Tenemos el la, como ya lo hemos visto. Tercera cuerda, segundo traste, si. Y de aquí en adelante, ya son las notas que hemos visto en clase. Do, re, mi, fa. Y acuérdense aquí, cuatro notas en la primera cuerda. Sol, la con índice. Si con el de anular, do con el míndice. Ahí tenemos un poquito más hacia abajo de las notas que podemos usar, más grave. Seguimos con ukelele. Vamos a ver igual los seis acordes que vimos, diatónicos a do mayor. Vamos a tener... Do, re, mi, fa, sol y la. Vamos a revisar cada uno de ellos. Muchos de estos acordes son muy sencillos. El primero, es un buen ejemplo. En la cuerda de do mayor, en el ukelele, nada más vamos a tener un dedo. En la cuerda uno tras tres. Las demás van a ser cuerdas al aire. Esto significa que no vamos a pulsar ninguno de los trastes para conseguir ninguna nota. ¿Sí? Solo un dedo aquí. Do mayor. Siguiente. Re menor, tenemos re, fa, la. Acuérdense que cuando ponemos la cuarta cuerda en el segundo traste, es la misma nota que la primera al aire. ¿Sí? Vamos a tener cuerda cuatro, traste dos. Cuerda tres, traste dos. Cuerda dos, traste uno. Y ya está el aire. ¿Sí? Asegúrense de que suenen las cuatro. Para que suene un poquito más lleno el instrumento. Seguimos con el acorde de mi menor. Al nuevo se reconoce en este acorde porque se acuerdan del shape, que parece como una bajadita. Y vamos a tener la cuerda número cuatro al aire y los dedos en los trastes cuatro, tres, y dos. Mi, sol, sí. Mi menor. Seguimos con fa mayor. Tenemos fa, la, do. Y aquí nada más vamos a poner un dedo en la cuerda dos, traste uno, y un dedo en la cuerda cuatro, traste dos. Acuérdense, estos dos acordes son muy similares. ¿Qué es lo único que tengo que hacer para pasar de re menor a fa mayor? Quito este dedo. ¿Sí? Si lo quito, lo voy a tocar al aire. Ya estoy en el otro acorde. Nada más es un dedo de diferencia. Seguimos con sol. Acuérdense, este es el triángulo que tocamos, el shape que tiene forma de triángulo. Tenemos cuarta cuerda del aire. Tercera cuerda, segundo traste. Tócanlo con índice. Acuérdense del espacio de los trastes en el núcleo. Él es muy pequeño. Traten de poner de manera adecuada sus dedos. Y bien derechitos. Dedo anular, sol, sol, tercera cuerda, tercer traste. Y dedo medio, primera cuerda, segundo traste. Por último, así como la cuerda de do mayor es muy sencillo. El de la también. Lo único que tenemos que hacer es poner un dedo en la cuarta cuerda. Segundo traste y vamos a tener las notas de la menor. O sea, la, do, mi. Y aquí se repite la. Para ustedes ya conocen casi todas las notas. Solo vamos a agregar dos noticias. Así vamos a agregar las notas que están en la cuarta cuerda. Que tenemos solo el aire y la. Y otra vez, este sol es el mismo que este sol. Pruébenlo. Toquen el sol que está en la segunda cuerda, tercer traste. Y toquen la cuarta cuerda al aire. Debería sonar igual. Lo mismo con la cuerda uno al aire. Y la cuerda cuatro, traste dos. Son la misma nota. Y aquí tenemos la escalada mayor completa en un espacio muy reducido de tres trastes. Por último, pero no menos importante, vamos a revisar mandolina. Vamos a ver los acordes igual de do mayor en cada uno de los pares de cuerdas. Aquí algunos acordes se quedan de manera similar. Ahorita vamos a revisar. Tenemos do mayor, re menor, mi menor, fa mayor, sol mayor, la menor. Tenemos el acorde do mayor. Tenemos sol, cuarta cuerda, bueno, par cuarto con al aire. Bien, cuerda tres, traste dos y cuerda dos, traste tres. Do mayor. Después, el acorde de re menor es muy sencillo. Solo tenemos que poner un dedo en la cuerda uno. ¿Sí? Vamos a pulsar fa y ya tenemos re, fa, la en ese orden. Ahora, si esto lo subimos todos, dos trastes, vamos a tener el acorde mi menor. Este es un re menor. Este también es un acorde menor. Vamos a solamente arrastrarlo hacia arriba y tenemos mi, sol, cinco. Estos dos en el traste dos y esta nota en el traste tres. Recuerda que tienen que sonar bien claras cada una de las notas. Después tenemos fa mayor. Vamos a tener cuerda cuatro, traste uno. Y en el traste tres, cuerdas tres y dos. Ahora, sol mayor también es muy sencillo. Solo vamos a poner un dedo, vamos a tocar estas tres notas. Vamos a ponerlo en la cuerda dos, segundo traste. Y vamos a tener sol, si, re. Por último, la menor. Tenemos en el traste dos, cuerda cuatro. La, mi. En la cuerda de abajo. Y traste tres, do. La, do, mi. Y por último, este es un diagrama un poquito más amplio porque, de hecho, el registro que abarca la mandolina es más amplio. Nada más tenemos cuatro cuerdas, pero abarca bastante espacio. Tenemos casi la misma amplitud que tiene la guitarra en seis cuerdas, pero en la mandolina con cuatro. Esto tiene que ver por la distancia que hay entre las cuerdas, ¿sí? Es mucho más amplia. Aquí son quintas. En la guitarra son cuartas. Es un poco más pequeña en la guitarra. Por eso necesitamos más cuerdas. En fin, vamos a conocer las notas entre los primeros cinco trastes. Tenemos sol, la, si, do. Y aquí lo tocamos dedo índice, anular, meñique. Después re, al aire. Y tenemos mi, fa, sol. Índice, medio, meñique. Lo mismo en la siguiente. La, si, do, re. Índice, medio, meñique. Y al final tenemos mi. Aquí hay que hacer una extensión un poquito más incómoda. Vamos a tener de acá índice, medio y meñique. Y todas tienen que sonar muy bien. Ok, estas van a ser las colecciones de, es la colección de notas que vamos a tener a nuestra disposición para poder entregar nuestro trabajo. Bien, con eso terminamos. Recuerden, esto va a estar disponible para que lo revisen. Pero no se confíen, por favor, recuerden tener sus apuntes bien en orden y completos. Esto es información que probablemente no vuelvan a ver en la escuela. Entonces, bueno, más vale tenerlo anotado. Si los chicos que ya se van a prepa, por ejemplo, tal vez ya no tienen clase de música, mejor tenganlo anotado ahí. Ok. Siempre es bueno tener un respaldo de la información. Y bueno, eso terminamos. Gracias, cuídense mucho. Nos vemos en la sesión en un momento. Gracias. 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 Gracias.